bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de permacultura naturalia y hoy arranca una nueva saga hoy comienza la saga de la cal si vamos a trabajar con ese maravilloso material ancestral y que ha perdido de a poquito su lugar y su importancia vamos a trabajar con albañilería antigua vamos a hacer estucados enlucidos revoque finos y un montón de preparaciones que van a reivindicar a este material hoy vamos a apagar cal y que es la cal la cal es la piedra caliza lo que se hace es molerla romperla y calcinarla a altas temperaturas unos 800 mil grados centígrados y esto genera óxido de calcio ese óxido de calcio se muele y se envasa como cal viva lo que vamos a hacer nosotros es apagar esa cal viva y obtener lo que denominamos cal en pasta para ese proceso lo que vamos a hacer es ponerla en agua la vamos a hidratar se va a expandir y va a generar una reacción exotérmica que va a liberar mucha temperatura y la va a ir mejorando ahora te voy a ir contando un poco más de este proceso me voy a preparar porque viene el momento del apagado de la cal como nuestros abuelos como nuestros mayores bien ya tengo preparado 150 kilos de cal viva fíjate que viene en polvo en una una cal que está absolutamente en polvo y tengo por acá una cantidad x de agua que ahora te voy a contar lo voy a apagar en este tacho metálico de 200 litros y lo que vamos a hacer siempre pero siempre pero siempre es echar la cal en el agua y nunca pero nunca al revés vamos a comenzar con lo que sería el apagado de cal para obtener cal en pasta un proceso en el cual la cal se va a hidratar se va a expandir y va a mejorar sus características para fines constructivos en este caso yo voy a usar 50 kilos de cal y los voy a estar apagando en 125 litros de agua un kilo de cal cada dos litros y medio de agua vas a encontrar un montón de formas generalmente todos coinciden que entre 2 y 3 litros es lo óptimo yo prefiero quedarme un poquito más corto y a lo sumo agregarle un poco de agua si es que hace falta tengo protección tengo protección ocular tengo guantes tené en cuenta que durante este proceso se eleva mucho la temperatura la cal empieza a hidratarse puede salpicar puede afectar así que hay que tener mucho cuidado y hacerlo con muchísima tranquilidad voy a hacer primero una bolsa voy a dejar un ratito y una segunda bolsa y después con un palo voy a ir revolviendo para que se vaya apagando de manera pareja vamos sirviendo y seguimos charlando voy a comenzar con la primer bolsa de cal que son 25 kilos ya la tengo abierta completamente la voy a apoyar ahí y la voy a volcar de una con decisión fíjate cómo está haciendo ebullición si se levanta la temperatura voy a ir revolviendo segunda fíjate cómo hierve levanta temperatura vas a notar también caliente el tacho bueno mientras sigue hirviendo es importante revolver para que no se siente en el fondo y se vaya apagando de manera pareja que no se siente la cal en el fondo entonces de esta manera vamos moviendo para que siga hirviendo y se siga llevando adelante el proceso de hidratación y ¡Gracias! Bueno, mientras sigue recontra hirviendo y cese un poquito de revolver, te cuento que lo que estamos haciendo acá es hidratar, se está produciendo lo que se llama hidróxido de calcio y esa es la cal en pasta que nosotros queremos. Lo que está sucediendo básicamente es que los cristales naturales de la cal se están comenzando a laminar, están pasando de un estado cristal medio redondo por decir una manera y se está fraccionando en láminas que le van a dar una mayor plasticidad y puntuosidad a la mezcla que hagamos con esta cal en pasta. Mirá como tiembla el tacho. Bien, solo para que lo tengas en cuenta sobre en qué lugar lo vas a hacer, esta primera parte del tacho, este primer no se puede ni tocar, está realmente muy caliente, ya esta parte no tanto y por supuesto acá nada. Claro, acá está sucediendo la mayor reacción porque es donde se asienta todo el material, todo el cal, por eso es importante que uno vaya revolviendo para que se vaya haciendo pareja y que se vaya hidratando de manera pareja. Escuchen como hierve. Bueno, ya va bajando un poquito lo que es el proceso exotérmico, así que aprovecho para contarte que generalmente se consigue en dos formas la cal viva, la podés conseguir en piedra como en terrón y también la podés conseguir en polvo como en el caso nuestro. La diferencia básicamente radica en la que viene en piedra, muchas veces trae algunos pedacitos de roca o de piedra o incluso piedra caliza que no ha llegado a calcinarse del todo, entonces suele ser un poquito menos pura. La cal en polvo suele ser una mejor opción. Por supuesto, cuanto más calidad tenga, mucho más pura va a ser y mucho menos cantidad de árido puede llegar a tener. Este árido después pasa a los estucados, así que vamos a hacer un proceso más adelante para poder eliminar esos áridos. Por ahora el proceso de apagado continúa, se sigue generando hidróxido de calcio, se sigue generando cal en pasta. Bueno, mientras se sigue apagando la cal, aprovecho para comentarte que la saga de fuego continúa. La saga de fuego no terminó, solo que ahora se empodera con estos estucos, porque vamos a estar haciendo albañilería antigua a partir de la saga de cal y además vamos a seguir con las estufas y los hornos de albañilería. Así que no te pierdas nada, suscríbete a nuestro canal, dejá tus comentarios, compartí, dale like y ayudanos a seguir difundiendo este tipo de construcción. Bueno, pasaron casi dos horitas desde que la soltamos, dejamos de revolver un poco. Vamos a levantar un poquito de cal para que veas cómo va quedando, fíjate cómo se va haciendo más cremosa. Bien cremosa, y fíjate el vapor que sale, está muy caliente todo el tacho, muy caliente el agua, por supuesto muy caliente la pasta. A ver si llega a notar el vaporcito que larga. Ahí se nota la untuosidad que va tomando, pero fíjate que tiene, espero que se lleguen a ver, una serie de puntitos. Que bueno, tienen que ver con estas impurezas, estos áridos, que es lo que vamos a sacar después mediante un proceso de tamizado, cuando ya se haya atravesado el proceso de apagado. Pero fíjate cómo han cambiado sustancialmente sus propiedades, cómo cambió la textura y por supuesto esto no es nada, esto va a ir mejorando con el correr del tiempo. Bueno, se sigue apagando, sigue liberando todavía mucha temperatura y cuando esté totalmente terminado va a estar bien frío y ahí vamos a hacer un siguiente paso. Bueno, sigo dando vueltas todavía a la cal, fíjense cómo tira vapor todavía, han pasado unas 4 horas y media aproximadamente, fíjense cómo sigue tirando vapor. Con lo cual quiere decir que este proceso no ha terminado, así que bueno, lo dejamos al cual está y mañana voy a venir a revisar cómo está. Generalmente este proceso puede llegar a durar entre uno o dos días y necesitamos que esto se termine antes de procesar, tamizar y envasar nuestra cal de pasta. Bueno, estamos en el segundo día, ayer comenzamos el apagado, hoy estamos a la mañana del día siguiente y se han formado varias cositas que te quiero contar. En primer lugar esto, que está acá, fíjate que es como una capita, esta capa, una capa obviamente de cristales que han subido y que se le llama flor de cal. Esta flor de cal es un producto que ha sido muy utilizado durante mucho tiempo como base para diferentes pinturas. Más abajo, lo que es nuestra cal apagada. Se nota desde acá que quedó como untuoso, ahora vamos a ir levantando un poquito para que lo veas, pero este es el resultado que tenés que obtener. Fíjate que hay más o menos unos 15, 20 centímetros de agua por encima, esto ayuda a proteger la cal de un proceso que se llama carbonatación, del cual vamos a hablar ahora en un ratito. Fíjate como fue mejorando la cremosidad a comparación de ayer, está mucho más untuosa. Por supuesto sigue teniendo esos áridos, pero está casi toda untuosa y obviamente está fría a diferencia de ayer que estaba bien caliente. Bueno, vamos a comenzar a envasar, voy a usar este implemento que me armé, que no es más que un balde, un balde de estos de 5 litros, con una manijita, tiene que tener la manijita, y le puse una tabla atornilladita ahí. Entonces, no es que voy a hacer la fuerza con la tabla, sino que justamente teniendo la manija y teniendo la tabla, voy a poder tanto hundir esto en el fondo de la cal para poder levantar, y ayudarme de la manija para que no se me defonde. Bueno, voy a comenzar con lo que sería el tamizado o filtrado de la cal. Acordate que yo te dije que tenía unos pequeños áridos, unos pequeños como si fuesen pedacitos de piedra o arena, entonces lo vamos a tamizar. Lo voy a traer acá y con una cuchara lo voy a ir haciendo pasar bien poquito para que vaya bajando. Por supuesto, este proceso es importante que lo hagas lo más rápido posible, porque lo que va a suceder cuando la cal toma contacto con el aire, empieza un proceso que se llama carbonatado, que es justamente el endurecimiento de la cal. Entonces, lo que hace es empezar a absorber dióxido de carbono que está en el ambiente y empieza a endurecerse. Entonces, cuanto más rápido hagamos este proceso, mucho mejor. Y acá voy a derribar un mito. Che, Diego, no es que la cal quema. Justamente, esto de que la cal quema viene del proceso exotérmico durante el apagado de la cal. Por supuesto que todo esto tiene temperatura y la cal recién sacada quema. Pero no es que si a vos te cae cal apagada ya en la mano te va a hacer un agujero y te va a perforar. La cal tiene como una de sus propiedades la gran absorción de humedad. Entonces lo que hace es secarte un poco las manos. Por supuesto es importante, después de trabajar, lavarse bien y a veces un poquito de crema tipo ordeñe viene muy bien para mejorar la suavidad de la piel. Pero no quema la cal. Vamos a empezar a cosechar. Pongo ahí el tacho. Obviamente va a entrar primero un poco de agua. Dejo que se llene y después sí voy hasta el fondo empujando para que se clave en la cal y se llene con la pasta. Después levanto, tirando de la barra y tirando también de la manija. Trato de sacar acá un poquito de exceso de agua. Y me voy al tamiz. Fíjate que va quedando todas las impurezas acá. Van quedando estas piedritas, van quedando ahí la malla. Y eso es lo que no queremos que pase a nuestra cal en pasta. Fíjate que es como un yogur prácticamente. La consistencia es extremadamente entuosa, extremadamente suave. Por supuesto le falta un montón de proceso. Esto no está terminado para nada. Simplemente estamos comenzando. Bueno, fíjate que ya empezó de a poquito a decantar la cal y ya está empezando a subir el agua excedente. Acá se va a notar. ¿Ves que hay agua arriba? Bueno, con el tiempo va a seguir subiendo el agua y se va a generar este tapón de agua. Es importante que por lo menos tenga dos centímetros por encima de lo que sería el nivel de cal. Bueno, ya tengo lista nuestra cal en pasta dentro del tacho. Está la película de agua, el tapón de agua formándose. Y yo ya tengo esta tapa hermética para nuestro tacho de 20 litros. Es importante que tenga esa capacidad de ser hermética. Antes de contarte cómo tenés que cuidarlo, antes de contarte cuánto tiempo tenés que dejarla apagando y descansando, te voy a dar la frase clave como en todos nuestros videos. Y en este caso, haciendo honor a nuestros hermanos y amigos uruguayos que están bombardeando todos los comentarios, apoyándonos, preguntándonos y felicitándonos por la difusión que hacemos, la frase de este video es Vamos arriba la cal. Si ustedes dejan acá abajo, Vamos arriba la cal, además de mostrar la hermandad latinoamericana, lo que vamos a estar haciendo es dejándote acá abajo en el comentario fijado el listado de todos nuestros próximos videos de la saga de cal. El nombre de todos los estucados, morteros y elucidos que vamos a estar haciendo son un montón. Se vienen muchísimos videos de la saga de la cal. Y ayudanos a seguir difundiendo la albañilería antigua. Por supuesto, aprovecho la oportunidad para recordarte que podés suscribirte y que podés hacerte miembro de nuestro canal. Una forma muy sencilla y económica de darnos una mano para seguir difundiendo. Tenés toda la guía acá abajo para hacerlo. Bueno, ahora sí, voy con el cuidado de tu cal en pasta. Lo que vamos a hacer es tapar herméticamente nuestro tacho. Bueno, para eso le vamos a poner antes la fecha. Hoy es 28 de mayo del 2024. Pones la fecha y después sí, tapamos. No lo tapes del todo al principio porque tenés que acordarte de ir chequeando de que siga estando el tapón de agua. Si ese tapón de agua se reduce y queda la cal a la vista o en contacto con el aire, se va a endurecer. Por lo tanto, es importante que chequees que tenga esa película de unos 2 o 3 centímetros de agua arriba para poder seguir curándose y madurándose de una buena manera. Entonces, si el agua baja demasiado, le podés ir agregando agua de cal. La misma agua que sacás del tacho donde estamos apagando ahora, que no la tirás, sino que la seguís usando para apagar más cal. Podés ir completando con ese agua para poder formar ese tapón. Una vez que se estabilizó y vos ves que deja de bajar, tapás herméticamente y a tener paciencia porque son 6 meses mínimo para tener una cal de pasta de calidad. Así que mucha paciencia, empezá ya a apagar tu cal porque se viene la saga de cal y realmente vas a querer hacer todo. Nos vemos en la próxima. Gracias por habernos acompañado. Saludos.